¡Loco! ¡Loco! ¡Ay, ay, ay! ¿Están nerviosos? ¡Anda ya! Mira, el mix se lo quiero dedicar a Luca de Barcelona y a todos mis amigos que están aquí apoyando. ¡Olé! ¿Y cómo se llama el mix? Tecnogirl. Tecnogirl, claro. Es que como tú eres una gran Tecnogirl, pues ya está. ¡Muchísima suerte! ¡Midia! ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, dará, dará, dará,lı, hindi, yielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!